Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en atracos a entidades bancarias de la costa, desde Cataluña hasta Málaga. La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando tuvo lugar un atraco en una entidad bancaria de Murcia, en la que los autores del robo exhibieron armas de fuego e intimidaron a los empleados y clientes que se encontraban en el interior. Formaban parte de una organización de origen italiano, en concreto de Nápoles, con vínculos familiares entre ellos, con alta profesionalidad y especialización, con gran experiencia y con una perfecta coordinación. Los investigadores advirtieron que este hecho guardaba relación con otro de similares características, ocurrido un mes antes en una sucursal bancaria de Alicante. Los arrestados de origen italiano y con vínculos familiares entre sí, actuaban con gran experiencia, profesionalidad y especialización y llevaban a cabo sus acciones con una perfecta coordinación y extrema serenidad.